Hemos puesto en valor cuatro escuelas, dos escuelas secundarias y dos escuelas primarias. Las dos escuelas primarias con mucha historia porque una tiene 129 años y la otra tiene 110 años, va a cumplir ahora. Así que bueno, no hacemos ni más ni menos que lo que nos planteamos, los objetivos que tenemos de hacer una sociedad más justa, con mayor integración, mayor inclusión, igualdad de oportunidades y creo que la educación es una buena herramienta. Por eso tratamos de invertir todo lo que se puede para que los trabajadores de la educación y los alumnos tengan lugares dignos. Dando el inicio de clases en la escuela primaria número 21 y la escuela secundaria número 10. En esta escuela ya el año pasado habíamos hecho la primera etapa de las obras, es una escuela muy grande y bueno, hoy la suerte de poder inaugurar la segunda etapa y dejar por completo una escuela donde participan muchísimos alumnos y hoy tienen todas las aulas a nuevo, los baños a nuevo. Realmente una biblioteca muy linda donde van a poder estudiar los chicos. Y bueno, todo el patio, la sala de computación, realmente ha quedado una escuela muy digna para que todos los vecinos de San Fernando puedan venir y que sus hijos estudien en buenas condiciones. Y bueno, es un camino que estamos trabajando mucho para que todas las escuelas estén de esta manera. Se siente un orgullo impresionante, sabíamos que como sanfernandinos nuestros alumnos se merecían esta renovación para tener las condiciones óptimas para poder estudiar, aprender, ser felices y disfrutar de estas instalaciones nuevas. La verdad que siempre agradecer al intendente y a todos los chicos que trabajan con él porque siempre estuvieron a una disposición terrible con nosotros, acompañándonos en cada momento, en cada decisión, preguntándonos lo que necesitábamos y qué es lo que creíamos más importante para nosotros como conductores de la escuela nada más, en pos de él, de lo mejor para nuestros alumnos. Esto nos llena no solo de orgullo, de esperanza, de satisfacción, porque como dije en el discurso, no hay una fábrica mayor de sueños que una escuela. Así que hemos trabajado mucho para esto, es una comunidad que se lo merece porque es un plantel y una comunidad que le pone el hombro siempre a la escuela y realmente estamos felices, más que felices, y agradecemos. Y la verdad que estoy muy contento, mi nene viene de primer grado acá y la verdad que cambió mucho la escuela para bien, y gracias a la gestión de Andretti, mi nene viene muy contento, recién sacó una foto con él y la verdad que nunca lo vi a mi nene con tantas ganas de empezar al colegio, hoy el día empezó muy bien, el colegio, la escuela 21 tiene muy buena enseñanza. Esperemos que la gente sepa cuidar y que los chicos puedan aprender un poco más. Muy linda quedó, la verdad que la escuela estaba bastante deteriorada, los chicos la habían destruido cuando entraron a robar varias veces y la verdad que quedó muy lindo. Nosotros el año pasado nos retiramos de acá, nos fuimos a ver otro lado y volvimos ahora y no lo podemos creer, qué linda que quedó. Hermosa, muy linda quedó.